Gracias y bienvenidos a esta increíble noche que vamos a vivir juntos. Es una actualización de la novela en la que hemos tratado de trasladar todos los conflictos y todas las situaciones y lo sustancial de la novela, digamos, mantenerlo, pero en un contexto actual y funciona, parece. Primero porque es muy entretenido, es muy sorprendente que hemos trasladado la desgracia, el escándalo que padece Ana Ozores a un plató de televisión en el que se la está despellejando, como hoy en día tenemos suficientes ejemplos. Cuéntame, ¿cómo era Ana en la intimidad? Ana tenía mucho amor. Pero a la vez estamos volviendo a la novela, contamos toda la historia, creo que se ve la novela desde un punto de vista nuevo, creo que funciona muy bien para la gente que conoce la novela porque ve todos los cambios y por otro lado para la gente que va poco incluso al teatro, también hemos tenido público así que nos lo han contado, es un espectáculo muy entretenido, tiene mucho ritmo, las escenas pasan muy rápido y por ahora el eco que hemos tenido es ese, que tanto la gente que conoce la novela como la que no, funciona. Ayúdame, ayúdame, por favor, necesito tranquilidad, volver a creer en las cosas, a ver lo que me pasa. Eso es lo que yo quiero, Ana. La sorpresa, la curiosidad, ¿qué habrán hecho con la regenta a día de hoy en una hora y media? Después de una serie que duraba 300 minutos y un libro que tiene mil páginas. Curiosidad, curiosidad y espero que ganas de ver esta propuesta. Ana Ferre sigue teniendo los mismos problemas, sigue teniendo los mismos conflictos, sigue cayendo en las mismas trampas. Podría decirte que no hay matiz de diferencia, es lo mismo, es el mismo personaje, la esencia de los personajes, los conflictos, las pasiones, todo lo que los mueve, está en esta versión. Y ojito con ese, que ese sabe teología parda. Así es, es tan manipulador como parece. Ese se conoce la vida y traspíes de toda la encimada, si un día hablaras...